Nerviosismo en Alemania. Rusia suspendió con efecto inmediato el suministro de gas a Europa por 10 días. Las razones, mantenimiento de las turbinas del gasoducto Nord Stream 1. El gasoducto ya estaba entregando menos de la mitad de su volumen habitual y Rusia culpó a las sanciones de los problemas técnicos. Berlín teme que Moscú suspenda permanentemente la entrega del gas para aumentar la presión sobre Europa por la guerra en Ucrania. Rusia cortó el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1. La interrupción por mantenimiento debería ser temporaria, pero Alemania teme que el grifo no vuelva a abrirse. En el peor de los casos, si realmente ya no nos llega gas desde Rusia, algunos parámetros son cruciales. ¿Qué tan rápido tendremos acceso a terminales de gas natural licuado? ¿Cuánto gas podremos ahorrar? Varios escenarios podrían terminar en una situación de emergencia. Hay que hacer todo lo posible por evitarlo. Durante una visita a República Checa, el ministro de Economía alemán expresó su incertidumbre sobre las intenciones de Rusia. Puede ser que el suministro de gas se reanude como siempre, así lo asegura el gobierno ruso. Pero también podría acortarse del todo, que haya pequeñas fallas técnicas difíciles de reparar. En ese caso, creemos que se trataría de pretexto. Los trabajos de mantenimiento durarán 10 días. Sin gas fluyendo a través de su gasoducto más importante, Alemania espera con nerviosismo a lo que ocurra el día después. El ministro Jave culpa a la administración Merkel, veíamos, pero hay críticos que le recuerdan que la crisis de gas estalló cuando el actual gobierno decidía las sanciones contra Rusia. Úrsula Moreno con los detalles en torno a este debate. Desde el estudio parlamentario, Úrsula, muchos saludos. Y bueno, decíamos, hay quienes le critican al gobierno alemán no haber decidido un plan con antelación para este escenario, el del corte total del gas, por ejemplo, con la contratación de barcos contenedores de gas. ¿Qué se comenta sobre este tema? Sí, Jenny, la demanda del gas licuado aumenta en toda Europa y en el mundo, pero hace falta transportarlo en barcos. La contratación es muy complicada, por eso Alemania intenta compartir el uso de estas unidades con terceros países. De ahí que a Jave apelara en eso que acabamos de escuchar, a la solidaridad europea. También hacen falta terminales para recibir ese gas. Si todo va bien, a final de año Alemania contará con una terminal en el mar del norte, pero hasta entonces necesita de soluciones temporales o de terminales flotantes. Así que el plan del ministro de Economía depende de muchas incógnitas. Es cierto, yo creo que ni el propio gobierno sabe realmente si de cerrar el grifo lo van a conseguir, van a conseguir compensarlo. Han logrado, desde luego, reducir la dependencia del gas ruso, comprando en terceros países, si han preparado a los alemanes para el peor de los escenarios. Jave acusaba al gobierno de Angela Merkel, lo decías antes, de esa dependencia extrema del gas ruso, pero parece olvidar que los socialdemócratas de Olaf Scholz gobernaron 12 años con Merkel y también dieron por bueno el gas ruso por ser fácil y por ser barato. Los verdes, como Jave, que aprobaron también en su día el abandono de la energía nuclear y también el progresivo abandono del carbón. Así que no contribuyeron tampoco mucho la diversificación en su momento. Úrsula, datos que hay que naturalmente tener en cuenta a la hora del análisis y que citas muy bien. Con la historia de la turbina canadiense que falta, Moscú ha asegurado que Europa se ha dado un tiro en el pie con las sanciones. Y aquí la pregunta, ¿cuál es el plan de las autoridades para reparar el gasoducto? Sí, es cierto. A pesar de cosechar duras críticas de Kiev, finalmente el gobierno alemán ha logrado convencer al gobierno canadiense para que devuelva esa turbina que habían enviado desde Rusia para ser reparada en Canadá y que no volvía a Rusia por las sanciones internacionales. Finalmente Canadá ha accedido a las peticiones del gobierno alemán. Scholz se lo ha agradecido hoy y la turbina vuelve, pero no a Moscú, sino a Alemania, lo dicho, para enfado del gobierno de Zelensky. Así que evidentemente aquí nadie está contento y cada uno piensa en sus propios intereses. Pero es evidente que el gobierno alemán no le quiere dar más motivos a Moscú para rebajar el flujo del gas. Fuentes cercanas a Cancillería me comentaban que temen realmente que Moscú cierre definitivamente el grifo. Hay un plan por parte del gobierno alemán con una lista de prioridades a la hora de embargar el gas y los hogares serían los últimos en sentirlo. El Ejecutivo descarta en momento elevar ese nivel de emergencia y especular sobre lo que ocurrirá el próximo 21 de julio, pero en el gobierno no ocultan que la situación es muy complicada, Jenny. Úrsula Moreno, muchas gracias por tu análisis. Un abrazo. Gracias. Gracias.